El análisis a la reducción del recurso pesquero fue tema tratado por entidades del orden nacional que tienen directa relación con la recuperación de los peces en el río Magdalena. Los resultados que nosotros ya obtuvimos de nuestros procesos investigativos han mostrado precisamente que el estado de conservación del bocachico en Magdalena es preocupante, mostró unas condiciones genéticas de poca variabilidad, eso quiere decir que el riesgo de que la población a futuro pueda colapsar es alto, pero también el proceso investigativo que desarrollamos no ha dado las luces de cómo tratar de mitigar el impacto que se ha generado durante varias décadas sobre la población de bocachico en Magdalena. La identificación de las estrategias a implementar para el restablecimiento del recurso íctico requiere pronta intervención a causa de las condiciones climáticas, reforestación, específicamente en el bocachico que ha perdido su conservación. Este es un espacio que estamos aprovechando gracias a la iniciativa de la Estación Piscícola San Silvestre para compartir nuestras investigaciones. Desde la Universidad Magdalena vamos a continuar con ese proceso de socialización. La idea es que las corporaciones autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Pesquera del País, la UNAP, las UMATAS, las mismas estaciones piscícolas privadas y públicas que desarrollan repoblamiento, tengan esta información de la mano para que sepan lo importante que es incluir la biotecnología, es decir, la genética, para mejorar los procesos de repoblamiento que se hacen a nivel nacional. Esta primera jornada nacional de análisis de la situación crítica del recurso pesquero en el río Magdalena ha dejado la puerta abierta para lograr avances nacionales en la recuperación de esta especie acuática.